Programas infantiles. Cuando éramos niños, nuestra única preocupación era estar frente al televisor cuando pasaba nuestro programa favorito. Nada nos quitaba esa felicidad de ver los teletubbies, el laboratorio de Dexter, etc, etc, etc. Pero todos los programas para niños que pasaban no eran como estos, sino que en algunos países pasaban programas muy perturbadores. Y en el video de hoy lo vamos a ver. Me gustaría que me comenten ahora si hubo algún programa cuando eran chicos que los traumaban. A mí me pasó al revés. Yo cuando era chiquito tenía un programa favorito, aparte de los teletubbies. Que me encantaba, pero ahora me da miedo. Y no entiendo cuando era chiquito cómo no me daba miedo. El programa era Jay Jay el avioncito. Si no lo conocen, es este. Narices es el más pequeño. Tracy la única niña. Y Jake es el... No sé ustedes, pero las caras de los aviones me ponen un poco incómodo. Pero bueno amigos, como les dije, comenten a ustedes si hubo algún programa que los traumó, o que si veían y ahora los traumó como me pasó a mí con Jay Jay el avioncito. Y nada, también les quiero decir que este video tiene un caso que es un creepypasta. Y tengo un video pendiente sobre creepypastas. Así que si quieren un video como ese, dejen muchísimo me gustas. Y si veo que hay muchas manos arriba, lo hago. Así que, ahora sí, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a 5 momentos perturbadores captados en shows infantiles. Pero antes que nada, como siempre, les quiero mandar un saludo enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, les querés saludar en mi próximo video. Lo único que tengo que hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Y como les digo siempre, espero que les guste este video. Pero principalmente, espero que se asusten. El caso que ahora este video lo lleva a los Estados Unidos. Al año 1987, Pepe Berlin Park fue una serie educativa de videos caseros. Producida por Terden Productions y Marmbe Productions. Como les digo siempre, perdónenme en mi nivel inglés. Bueno, esta serie educativa presenta una serie de marionetas. Que en sí se reúnen para enseñar diferentes clases de educación a los niños. Clases de animales, colores, números, etc, etc, etc. Bueno, hasta acá todo normal. Bueno, todo normal hasta que ves el programa. Porque las marionetas que estaban en el programa causaban pesadillas. Los niños que vieron estos videos en su época quedaron traumados. Mejor antes de hablar tanto les presento a los personajes. Para comenzar tenemos a Ernie. Que canta una canción sobre la letra M. Luego tenemos a Little Beat. Que daba clases sobre números. Priegel. Que este sinceramente no entiendo bien lo que hacía. Y Magna. Que como vemos es un anciano que no está muy feliz de estar ahí. Bueno, a ver, a primera vista las marionetas no son muy lindas. Pero veamos un poco del programa. Magnificent. Magnificent. I can't imagine life without the letter M. Impossible. Improbable. It can be a color, like this. Or it can just be a sad feeling. Like Maynard. He's feeling blue. Let's listen to his song. And maybe he'll tell us why. I'm so blue. I said I'm so blue. I used to be yellow. Now I'm laid back in pillow. Ustedes piensen que tienen 4, 5, 6 años y le ponen esto en el televisor. Me parece que también se traumaría. Bueno, el siguiente caso nos lleva a un programa de Eslovaquia. El nombre del programa era Cisnieco. Bueno, este programa que ya repetí la palabra 50 veces, se popularizó en los años 80. Y estuvo al aire por 10 años. Bueno, ¿de qué trataba? Bueno, el fin del programa era buenísimo. Habían varios personajes que buscaban concientizar a los menores sobre las buenas costumbres, buenos hábitos, solución de conflictos, etc, etc, etc. Y bueno, el programa iba súper genial hasta que aparecía un personaje. Llamado Ratafak Placta. Que a ver, en sí el personaje no era malo, sino que los rasgos eran muy feos. Para comenzar, el largo de su cuello y sus manos. Los ojos grandes y los dientes prominentes. Y bueno, después los movimientos que tenía, la calvicie loca, cosas como que no daba buena espina al personaje. Y a ver, quizás con lo que conté no nos asuste tanto. Pero míralo un poco en acción. ¿Vale? 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 Si les dio un poco de miedo ahora, imagínense con 4, 5, 6 años. Yo creo que cualquiera de nosotros rapidísimo al verlo lo sacaríamos del televisor. Y bueno, en la época cuando se estaba transmitiendo el programa, muchos padres enviaron cartas al programa, diciendo que saquen a ese personaje porque asustaba. Y me parece que aunque le llegaron muchísimas cartas, no lo sacaron. Pero bueno amigos, ¿ustedes creen apropiado este personaje para un programa infantil? Coméntenmelo en la caja de comentarios. Bueno, el siguiente caso nos lleva al show de los Muppets. Creo que cualquiera que está viendo este video conoce a los Muppets. Yo, aunque nunca los vi, los conozco. Bueno, este caso nos lleva al año 1977. En el episodio 26 de la primera temporada, hubieron dos artistas invitados. Llamados Mumechans. Como digo, siempre seguramente lo pronuncie mal. Bueno, los Mumechans son dos artistas que incluyen técnicas de actuación, teatro de títeres, danza expresiva y muchas otras formas de arte. Pero bueno, como les cuente, en un episodio de los Muppets estuvieron como invitados. Y su segmento, la verdad, aunque hacen arte, da un poco de miedo. A ver, yo pienso que si lo hubiera visto con seis años me hubiera asustado. Mejor véanlo ustedes y me dicen qué opinan. Yo pienso que si lo hubiera visto con esos años se van a jugar. Yo pienso que no estoy ocurriendo. Yo pienso que si lo hubiera visto con seis años me hubiera visto en un video. No pienso que ya había visto en un video. Bueno, bueno, bueno. A ver, si yo esto lo veo ahora, no me causa miedo y puedo decir que me gusta. Pero como les dije, si yo esto lo hubiera visto con 6 años, me hubiera asustado. Aparte, me puse a ver los comentarios de este video y hay mucha gente que dice que lo vio de niño y se asustó. Incluso algunos dijeron que apagaron el televisor al instante. Así que amigos, si ustedes hubieran visto esto con 6, 5, 7 años, ¿hubieran asustado? Abramos un debate abajo. Bueno, el siguiente caso nos lleva a Gran Bretaña. A un programa llamado Shigsap. Shigsap era un programa de la BBC, dirigido a niños de entre 4 y 7 años. Que combinaba elementos de resolución de rompecabezas y entretenimiento. Y se transmitió del 16 de julio de 1979 al 15 de junio de 1984. Bueno, ¿qué pasó con este programa? Bueno, lo que pasaba es que había un personaje que llamaba muchísimo la atención. Pero no por ser alegre, por ser divertido. Sino por lo aterrador que era. Ya sea por su aspecto, por las cosas que hacía y por una historia que circula. Este personaje se llamaba Mr. No Say Book. Y como ven en pantalla y como les dije, su look es bastante aterrador. Su nariz, sus ojos, su pelo. Bueno, a ver, voy a tratar de ir en orden porque hay muchas cosas para decir. Para comenzar vamos a ver un poco a este personaje en la serie. Aquí es Nozibonk potterando y plantando una clave a la toda la palabra. Nozibonk potterando y plantando una clave a la toda la cual no Bueno, aunque el aspecto del personaje sea un poco terrorífico, tampoco lo que hace es muy sobrevolado Es un poco extraño para un programa para niños, pero no hay nada comparado con los programas anteriores Pero esperen, esto no termina acá Bueno, como les dije antes, el programa terminó en 1985 Pero no finalizó para Mr. Nozibok ¿Cómo que no finalizó? Porque reapareció en el año 2008 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.